¿Qué onda amigos? Soy Javi Sánchez, baterista de After Health, y este saludo es para toda la comunidad de bateristas de México, este gran Facebook, donde podemos compartir tips y todo lo relacionado con este maravilloso instrumento que es la batería. Reciban bendiciones y éxito de parte de su servidor, y arriba, bateristas de México, oh yeah!